Ok, seguimos acá, ahora venimos con la parte del ensamblaje de las piezas que tenemos acá Aquí tenemos, como decir, el reservorio de partes y aquí vamos a tener las partes Aquí vamos a quitar esto porque está seleccionado, fíjense, le dije que estaba seleccionado porque me di cuenta que estaba en negritas Entonces, ¿qué venimos acá? Vamos ahora con este iconito que está aquí, vamos a incluir enlaces a estas partes Hay tres partes acá y aquí hay cuatro, digamos, cuatro partes que realmente son enlaces a partes Bueno, entonces vamos a ver cómo hacemos Aquí no hemos colocado un croquis maestro, como la vez pasada Sino que lo que está fungiendo el croquis maestro es lo que está dentro de la placa Bueno, entonces lo que viene ahora, por lo menos el ensamblaje, es muy fácil, muy rápido de hacer ¿Qué fue lo que hice? Bueno, aquí está el modelo y primero incluí la placa Ok, ahí está la placa Voy a decirle cómo la incluí Vamos a colocarlo, aquí ya se ve rojo pero eso ya es la parte final Vamos a incluir otra placa, la voy a llamar LL, esta se llama placa L y la otra voy a llamar LL Entonces, me ubico aquí en modelo y le digo que inserte un enlace a una parte Y la parte que voy a insertar, que voy a enlazar es esta de acá Entonces, inserto, fíjense que está seleccionado esto, tiene que estar así Inserto y le digo que inserte la placa Y como les dije, el enlace se va a llamar LL Esta L que está acá es de enlace, en el caso anterior aquí, bueno, es como un enlace nuevo que voy a hacer acá Y ahora, como les decía la vez pasada Aquí está, el nombre del enlace es placa LL Se va a agregar a, aquí no dice a qué Pero entonces le selecciono y le digo que lo adjunte en el ensamblaje padre Ok, venimos acá y ahora vamos a seleccionar este sistema de coordenadas local y este que está acá Y le damos ok Así fue como incluí el primer enlace Fíjense que si yo quito esto de acá y coloco esto, es lo mismo, lo único que aquí está de otro color Bien, aquí está este y aquí está este Ok, ya tenemos la primera parte del ensamblaje Voy a borrar este Borramos Y ahora voy a colocar un cubo Que voy a llamarlo LLA y otro que lo voy a llamar LLB si lo vuelvo a hacer Entonces, otra vez me voy a modelo y le digo que inserte una parte Fíjense, aquí está, digamos, la placa La placa Tiene un color y ya vamos a ver cómo fue que le cambiamos ese color Ok, pero vamos a colocar la siguiente Este, vamos a dejar este aquí Y ahora voy a insertar otro cubo Y lo voy a colocar tal cual se ve allí Ok, entonces le doy acá Vamos a desaparecer este para crear otro Le digo inserta un enlace Y el que voy a tener aquí es LL, perdón, cubo Yo voy a colocarle LLA, así lo voy a llamar Insertamos y otra vez Pero ahora, en lugar de utilizar este sistema de referencia de coordenada local que está por acá Voy a usar el que quede por acá Bueno, y eso está en la placa Bien, entonces, se llama El enlace se llama cubo LLA Y lo voy a juntar a la placa No al padre, sino a la placa Y fíjense que la placa tenía los cuatro sistemas de coordenadas que habíamos creado Le digo que haga coincidir este sistema de coordenadas local, perdón Con este de acá Y suficiente Con eso ya lo tengo Y le doy OK Y ya está, ahí está lo que quiero Ahí está bien Vamos a colocarlo aquí, centrado Y eso es lo que quiero Bueno, de igual manera, se hace para el otro cubo No lo voy a hacer Y luego se hace para el cilindro Ok Entonces Vamos a borrar esto Entonces, de igual manera, hicimos para un cubo Para otro cubo Y para el cilindro Alguien se estará preguntando Porque esto está como está ¿Está bien? Lo que pasa es que ahí ya la animación se hizo Bueno, eso es lo que tiene que ver con el ensamblaje Yo me voy a Voy a hacer aquí un pequeño paréntesis Y voy a darle Al tiempo Algo A la variable tiempo Le voy a decir Que sea igual a cero Para que quede como Como debe quedar Eso lo voy a hacer en el siguiente En el siguiente video Y vamos a hacer la animación Bueno Saludos y nos vemos en el siguiente video Hasta luego